Pensé que por un tiempo Fuimos amigos y hoy me doy cuenta que eso no es verdad Que un amigo como yo no se debe de comprar Tienes el alma negra y así vas a pagar Dos caras te amo, dos caras eres tú Me cuentas tus mentiras, ya sé cómo eres tú Dos caras te llaman, dos caras de verdad Si tú lo supieras, un día pagarás Dos caras te amo, dos caras eres tú Me cuentas tus mentiras, ya sé cómo eres tú Dos caras te llaman, dos caras de verdad Si tú lo supieras, un día pagarás Me cuentas tus mentiras, ya sé cómo eres tú Pensé que por un tiempo fuimos amigos Y hoy me doy cuenta que eso no es verdad Que un amigo como yo no se debe de comprar Tienes el alma negra, tienes el alma negra Y así vas a pagar Dos caras te amo, dos caras eres tú Me cuentas tus mentiras, ya sé cómo eres tú Dos caras te llaman, dos caras de verdad Si tú lo supieras, un día pagarás Dos caras te llaman, dos caras eres tú Dos caras te llaman, dos caras de verdad Si tú lo supieras, un día pagarás Dos caras te llaman, dos caras de verdad Dos caras te llaman, dos caras te llaman, dos caras de verdad Dos caras te llaman, 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 dos caras te